Como muchos de ustedes saben, desde el 1 de junio, las plataformas digitales han empezado ya a colaborar con el SAT para recaudar tanto el IVA como el ISR de las transacciones comerciales que se realizan dentro de este ecosistema. Hemos recibido algunas preguntas de personas que venden productos dentro del mercado libre y que están preocupados por saber cómo les afectará este cambio. Así es que en el video de hoy vamos a entrar a profundidad sobre este tema. Pero antes de entrar en materia, quiero pedirte que si aún no lo has hecho, te tomes unos segundos para suscribirte a nuestro canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas de nuestros videos semanales. ¿Qué nos hace especiales? Pues que investigamos y analizamos las letras chiquitas de los productos financieros y de otros temas de interés alrededor del dinero para decirte qué puedes esperar realmente y cómo tomar las mejores decisiones en tus finanzas personales. Todo con un lenguaje sencillo y de manera 100% objetiva. Así es que dale suscribir. ¿Ya lo hiciste? ¡Perfecto! Antes de iniciar quisiera mencionar tres cosas que nos ayudarán a darle contexto al video de hoy. La primera de ellas es que el cobro de impuestos en mercado libre se debe a la puesta en marcha de una ley que busca recaudar el IVA y el ISR de las transacciones de compra digitales que cada vez representan un mayor volumen en nuestro país y que en muchos de los casos no se estaban captando. Si quieres saber un poco más a detalle sobre esta medida, puedes ver el video que hicimos hace unas semanas sobre este tema y que puedes encontrar aquí arriba y en la descripción de este video. Segunda cosa importante es el mencionar que en el caso del mercado libre, esta medida afecta solo a las personas físicas que venden productos a través de este ecosistema. Pues las empresas formales ya estaban pagando impuestos y los compradores no se verán afectados. Por último, en este nuevo esquema tributario, Mercado Libre funge únicamente como el ente que recaudará y entregará el dinero de los impuestos al SAT. Es decir, esto no se trata de un incremento de las comisiones de la plataforma. Una vez aclarados estos puntos, quisiera que escucharan a Leira Orozco, directora de Relaciones con Gobierno y Asuntos Públicos de Mercado Libre, sobre los cambios que entrarán en vigor para las personas físicas que venden productos en la plataforma, a partir del 1 de junio de 2020. Bueno, Joel, te platico. A partir del 1 de junio, las personas que transaccionan en la plataforma, que venden sus productos, que son personas físicas, tendrán que proporcionarle a la plataforma su información fiscal, como su RFC, su CURP, nombre completo, teléfono y los datos de la cuenta bancaria donde le hacemos nosotros los pagos. Esto con la finalidad de que la plataforma, a partir del 1 de junio, va a empezar a retenerle los impuestos derivados de las transacciones que realiza en la plataforma. En este caso, cuando nos proporcionan la información, la retención será del 8% del IVA y un porcentaje del ISR que puede ir desde el 0.4% hasta el 5.4% dependiendo de su ingreso mensual. Entonces, en este sentido, para la persona física, que anteriormente ya tenía la obligación de hacer esta declaración de impuestos ante el SAT, hoy lo único que cambia es que la plataforma va a retener una cierta parte de estos impuestos que ellos debían declarar como es una obligación de todos nosotros como contribuyentes. Destaco dos cosas de lo que dice Alera Orozco. La primera es que las personas físicas que venden productos en mercado libre de manera regular ya tenían la obligación de enterar el IVA y el ISR al SAT. Sin embargo, esta obligación recaía 100% en el vendedor y es muy probable que no todos estaban cumpliéndola. Y lo segundo es que Mercado Libre ahora actuará como agente recaudador del SAT para cobrar este impuesto antes de depositar el dinero de las ventas en la cuenta del vendedor. Ojo que si tú eres un vendedor y no has llenado tus datos fiscales en la plataforma, Mercado Libre te retendrá más de impuestos. Por cierto, si como yo ustedes también se están preguntando ¿Por qué en condiciones normales Mercado Libre retendrá solo el 8% del IVA y no el 16%? Esta es la razón. Aquí hay dos cuestiones importantes. Primero, porque digamos que la medida está enfocada en evitar o disminuir la evasión fiscal. Entonces, de cierta forma, no nos hacen retener a la plataforma todo porque de todas maneras el contribuyente probablemente tenga ingresos de otro lado. Entonces, se le va a dar la oportunidad de que a lo mejor si él a través de la plataforma no sé, ganó menos de 300 mil pesos, pues esta declaración que hizo a través de nosotros se considere como la declaración final. Entonces, es un poco para dar este espacio en cuanto a su contabilidad de lo que va a poder, a lo mejor de lo que tiene que declarar por fuera y lo que tiene que declarar por dentro. Bueno, por dentro me refiero a dentro de la plataforma y en este sentido se compensa. Es un ejercicio que hizo el SAT como para compensar eso. Por otro lado, en la ley se establecen rangos de cobro de impuestos sobre la renta o ISR que se incrementan según los montos de ventas mensuales. Sin embargo, en la página de Mercado Libre se establecen estos rangos, pero por ventas diarias. ¿Cuál es la razón? Bueno, se hizo un esquema muy similar al que tienen ya las plataformas, por ejemplo, de transporte, que a pesar de que hay una retención mensual hay cálculos diarios, que en realidad la tabla de los cálculos diarios no cambia. O sea, únicamente se hizo la división entre los días. Pero digamos, va igual del 0.4 al 5.4, de un monto de hasta así 49.34 pesos hasta 3.289.47, que digamos que lo que hizo el SAT fue hacer la división en esta regla que publicó ahora el 4 de mayo. Después de escuchar esta información, nos parece congruente que el gobierno busca homologar el cobro de impuestos a las personas que viven de vender productos en este tipo de plataformas. Pero, ¿qué pasa con los usuarios que quieren poner a la venta las cosas que tienen por ahí usadas y que no utilizan? ¿O aquellos que usan Mercado Libre para vender cosas nuevas de manera esporádica? Hay dos situaciones bien importantes porque mencionas dos cosas clave. Y a mí me gustaría dividir este tipo de personas. Por un lado, está el vendedor que está vendiendo algo usado. El vendedor que está vendiendo algo usado no va a tener una implicación porque a ellos no hay que retenerles. La ley es muy clara en cuanto a productos usados quedan exentos de retención de impuestos. Esto porque si no, recaeríamos en una doble tributación. Digamos, cuando tú compraste este producto por primera vez, ya pagaste los impuestos de este, ¿no? Ahora, aquí existe otra cuestión que es el tema del vendedor no habitual. Y supongamos que hoy tú, ¿no? Compraste un celular. Te fuiste a Estados Unidos, compraste un celular, llegaste aquí y dijiste, ¡ay, no! ¿Sabes qué? Ya salió nuevo, entonces ni lo abriste. Y es un producto nuevo, pero lo quieres vender en la plataforma, pero no eres un vendedor habitual. Ahí sí te vas a tener que dar de alta como persona física con actividad empresarial. Como verán en este segundo caso, esto puede ser una barrera para el uso de la plataforma y de acuerdo a Mercado Libre, buscarán en una segunda ronda de negociaciones con el SAT a abogar por este tipo de usuarios que no se dedican a esto, pero que por alguna razón quieren vender un artículo nuevo. Ahora, mucho se ha escuchado sobre que la entrada en vigor de esta ley tendrá dos impactos fuertes para plataformas como Mercado Libre. El primero tiene que ver con el incremento de precios en la plataforma, pues al descontarse los impuestos, los vendedores podrían tener la tentación de incrementar sus precios y trasladar el impacto a los compradores. Sin embargo, no debemos olvidar que en los términos y condiciones de Mercado Libre ya existía la obligación de listar los productos con IVA, por lo que si no se estaba pagando este impuesto, el vendedor en realidad estaba cobrándolo y considerándolo como una ganancia, lo cual desafortunadamente es un error. Ahora, los precios de un artículo están determinados también por el mercado. Es decir, sería una estrategia equivocada vender un producto más caro cuando un comprador pueda encontrarlo a un mejor precio con otro comerciante. El segundo impacto podría ser que los vendedores que no quieran pagar impuestos decidieran abandonar la plataforma y realizar sus ventas directamente al consumidor en un esquema informal. Esto sin duda es probable, sin embargo, es incuestionable que el comercio electrónico está despuntando de manera vertiginosa en nuestro país y que de hecho la pandemia lo ha acelerado aún más, pues tanto consumidores que antes le temían como otros vendedores que solo ofrecían sus productos en sus tiendas físicas, se están subiendo a esta ola por las restricciones sanitarias. Según Mercado Libre, tan solo durante abril, hubo más de 130% de aumento en el número de pymes que se subieron a la plataforma. Por lo que si estás pensando en dejar de vender tus productos por este medio para evitar pagar impuestos, te recomendamos reflexionar tu decisión dos veces, pues podrías perderte de este escaparate que en México es más grande que Amazon. Pues hasta aquí nuestro video de hoy, esperamos que esta información les haya sido útil y queremos agradecer a Mercado Libre por su tiempo para resolver las dudas que ustedes nos han planteado. Si ustedes venden en esta plataforma, nos gustaría escuchar sus comentarios y opiniones sobre esta ley y si están pensando en seguir en este ecosistema o cambiar su estrategia. Recuerden que ustedes son parte importante de esta comunidad y que sus comentarios son vitales para que todos podamos tomar mejores decisiones. Pues me despido por hoy, recuerden darnos sugerencias de otros temas que quieren que tratemos en los futuros videos y como siempre, les mando un abrazo fuerte. ¡Hasta pronto!